¿Qué decís? Renesí, bendecís mi génesis, definís mi hipótesis, yo no contrapendencís Que venís con prótesis, comerás mi síntesis, mi fantasy, entre paréntesis Hoy vuelco al tintero, hip hop sin pero, sin vero, si mi les digo de cuero Totequín representa Alcántara si es entero, esta mierda es pa' quitarse el sombrero Buenos días España, te presento al futuro, un ignorante, blando, hijo de puta y sin un duro Buro gracia a mí, no, emboscada al fin, dos codas, desayuno con sulfuro de MC seguro No es matemática, es pura atracción magnética, la voz asmática, hermética, métrica, técnica ¿Cómo empecé? Vaya pregunta, una mala conexión de las juntas, nací encima de una peña vética Quítale al móvil la carcasa de la marihuana, yo tengo un boli que dispara mis ganas No presto un libro, y uno contra 20 no se queda antiguo Torrente en parapente no es diferente a un e-walk He visto a He-Man de gimnasio, llorar como una nena cuando el jefe despidió sin compasión su servicio Despacio, ¿tú qué coño sabes lo que gano? En cada concierto me escuchan en el espacio Te meto en un tubo, escupo y llegas hasta Cali, dame un pincel y te dibujo lo que salva Dali Te embrujo como líneas de Talib Kuali, Junior tiene el síndrome de Down, estuvo en el cubo de Natali ¿Qué decís? Renesí, bendecís mi génesis, definís mi hipótesis, yo uno contra Bendenzís ¿Qué venís con prótesis? Comerás mi síntesis, mi fantasy, entre paréntesis Hoy vuelco al tintero, hip hop sin pero, sin vero, símil estilo de cuero Tote King representa Alcántara y Siete entero, esta mierda es pa' quitarse el sombrero Buenas tardes, Tote viene a hacer rimas de Zulo, te levantan del sofá y te mandan a tomar por culo Tengo 24 y sigo en casa con papá y mamá, piro del C4 y si fracaso porque no hago na' Y no es el caso, repaso frases y oraciones, mis sílabas son llamas y deflagraciones Llevo una desgracia chico por antonomas y aplico solo mi gimnasia Al detrito de tu escrito, la eutanasia, quería en belleza en doble filo ¿Qué tiene el señor de los anillos? Que no tenga Willow, grande pon el nombre competición Yo invento verbos de la cuarta conjugación Jorge Gascon, es el MC Andalucía, robaría las joyas a Jay-Z Y media hora más tarde las venderían a Memphis, Rick Que sí que el bloque blindado ha vuelto Fran te conduce el tanque y yo disparo, el chico esbelto Tengo un lema nuevo, experimento el nombre, aún no lo sé No te gusta mi LP, pues no lo compres Vendí mi alma al MP3 Descargo desde vídeos de rap a episodios de Falcon 3 A la mierda un contrato, hocico vendéis barato El pico del plato en tu frente golpeo con este aparato Solo creo en relatos de Edgar Allan Boe, niño Menos Tekken 4 y más ler Daniel Defoe, niño Mi estilo da calor como placas solares Y a ti te da pudor como cagar en bares Telebasura reproduce en alfabeto a pares No te conduce a los altares, no me compares Y no te cruces con este Michael Knight No separáis lo verdadero de los Uruk-hai Difusionáis por norma, no funcionáis bien Y Dotequin informa, no me folláis bien Compiten, os lanzo bolas de critter Raperos necesitan trabajos de babysitter No te compliques, morirás antes de acabar el porche Uno contra 20 MCs, buenas noches ¿Qué decís? Renesí, rendecís mi génesis Definís mi hipótesis, yo uno contra 20 MCs Que venís con prótesis, comerás mi síntesis, mi fantasy Entre paréntesis Hoy vuelco al tintero, hip hop sin pero, sin vero Si mi destino de cuero Dotequin representa al cántara el siedentero Esta mierda es pa' quitarse el sombrero Dotequin Yeah, yeah, yeah I love you But I've got to stay true My morals got me on my knees I'm begging please stop playing games I don't know what this is But you've got me to let you like you knew you would I don't know what you do But you do it well I'm under your spell You've got me begging you for mercy Why won't you release me? You've got me begging you for mercy Why won't you release me? I said, believe Now you say that I Will be something on the side But you've got to understand That I need a man Who can take my hand Yes, I do I don't know what this is But you've got me good Just like you knew you would I don't know what you do But you do it well I'm under your spell I don't know what you think I did it I don't know what you're talking about But you can't take that Because it's all you might want